Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre productividad, motivación Hoy voy a hablaros de 10 cosas que podemos hacer cuando estamos atascados Cuando estamos en estos momentos que dices Estoy muy denso ahora mismo, no estoy siendo productivo, no puedo Esos momentos en los que a veces es mejor parar un momento, respirar, hacer alguna cosa para Espabilarnos un poco, despejarnos y volver a trabajar Así que vamos a hablar de estos 10 consejos Muchas veces cuando yo llevo aquí ya mucho rato, cuando empiezo a estar muy densa de que digo No estoy siendo productiva, lo que hago es tomarme 10 minutos de descanso Y una de las cosas que suelo hacer es, por ejemplo, poner la lavadora Hacer 15 minutos de limpieza en casa, de recoger las cosas que hay por en medio Que si los juguetes de Maggi, que si quitar el polvo, que si hacer el baño en un momento Esto suele ser una de mis cosas favoritas para hacer Porque aparte de ayudarme a despejarme, a levantarme del escritorio Me he ayudado a tachar todas las cositas que tenía en la lista de cosas por hacer Pues limpiar, lo que os digo, ¿no? Organizar, despejar un poco la casa, poner el aspirador, barrer o lo que sea Mi segundo tip es algo que también suelo hacer en los días que estoy un poco más chofi de ánimo Digamos que estoy un poco más, no triste, pero estos días que estás como espeso Pero porque también estás cansado o no estás motivado, ¿no? Entonces yo lo que hago es levantarme del escritorio A veces me voy al comentario y le digo a Alexa Alexa, ponme una de mis canciones favoritas que es Closer to the age, de 30 seconds to mars O escoger una canción que a vosotros os motive Que sea vuestra favorita, que os haga cantar, que os haga bailar Y lo subís el volumen y os ponéis ahí Y os desfogáis cantando la canción Y te despejas, te mueves Y esto a veces es brutal lo bien que funciona Mi tercer consejo puede ser un arma de doble filo Porque a mí me ha pasado a veces que me ha salido un tiro por la culata Pero otras veces que me ha ayudado mucho Es el hacer una pausa y decir Vale, me voy a tomar un descanso de 30 minutos Voy a levantarme de aquí, a lo mejor me voy al sofá Me cojo un libro y leo durante 30 minutos Esto pues podéis probar de meditar durante 30 minutos Podéis hacer journaling durante 30 minutos de coger Y hacer otra actividad que no tenga nada que ver con lo que estabais trabajando Y yo lo que hago es esto Coger un libro y sentarme a leer Cosa que a veces os digo que me sale mal Porque a veces me quedo más de 30 minutos Porque me engancho con el libro O digo otro capítulo más Y no me he dado cuenta y ha pasado una hora Pero poneros un temporizador en el móvil Así os salta la alarma y dices No, tengo que volver a trabajar Ya me despeja un poco Ya me he hecho una cosa que me gusta y que me alegra Así que ya puedo volver un poco mejor De ánimos, de predisposición pues para trabajar El punto número 4 implica no levantarse del escritorio Es para esos días en los que estamos abrumados y densos Porque tenemos como una macro tarea en la que tenemos que trabajar Y que simplemente esa tarea es como Oh Dios mío, Dios mío Es como que nos paraliza el hecho de decir Dios mío, tengo que atacar esa tarea No sé por dónde empezar Es demasiado Esas tareas que nos agobian y nos Asustan un poco, ¿no? Pues en vez de empezar a trabajar directamente la tarea Uno de mis consejos favoritos, lo sabéis Divide y vencerás Plantearos que lo que vais a hacer primero No es atacar, no es trabajar directamente en ella Sino coger, desmontarla Y organizarla y planificar Hacer una lista de las cositas que tenéis que hacer dentro de esa tarea Empezar a organizar Y este puede ser el primer paso que dais para empezar a trabajar en la tarea El organizaros Y ya veréis como esto os quita parte del estrés Parte del agobio que os genera esa súper tarea Porque al menos ahora ya sabéis por dónde empezar Sabéis que podéis dividirlo en el tiempo Y decir, vale, hoy tengo que cumplir estas dos tareas Y poco a poco vais a ir tachando Y poco a poco esa tarea se va a ir cumpliendo Porque es que incluso el primer día Quizás no tenéis ni que empezar a trabajar en la tarea Quizás simplemente con prepararos el camino Hacer la planificación Organizar todo el proyecto Todas las cosas que tengáis que hacer de esa tarea Ya es el primer paso Y ya con eso el primer día podéis respirar Porque ahora ya sabéis por dónde empezar Y al siguiente día la atacas directamente El punto número 5 es algo que yo estoy intentando hacer ahora Que es crearnos una master to do list A veces tenemos días densos y un poco bloqueados Porque es como que tenemos muchas cosas dándonos vueltas en la cabeza Cosas de las que tenemos que estar pendientes De tengo que cumplir esta tarea Ay, tengo que mandar este mail Ay, tengo que no sé qué Y a veces estos pensamientos como que Nos agobian, nos distraen y nos bloquean Mi consejo Coged una hoja de papel Coged vuestro bujo, vuestra agenda Lo que uséis Y hacer un brain dump brutal Coged todas esas cosas y vaciarlas Y ahí todas al papel Y os hacéis una master to do list De todas estas cosas que tenéis pendientes De estas mini tareas, etcétera Y una vez las tenéis en el papel Ya sabéis todo lo que podéis hacer Pues podéis aprovechar este mini descanso Ese mini break que estáis haciendo para despejaros Y tachar alguna de esas cosas Pues, por ejemplo, ¿no? Tengo que contestar un mail ¿Cuánto rato me va a llevar esto? ¿Cinco minutos? Venga, pues lo hago ahora En plan, tic, 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 tic Y ahora, ya está hecha una cosa Una preocupación menos Que, ay, yo tenía que poner la lavadora O, ay, tenía que hacer el pedido de Amazon Ay, tenía que no sé qué Esas mini tareas que son cosas que puedes hacer En un margen de 10, 15 minutos Tacháis unas cuantas cosas De la master to do list De esas preocupaciones que teníamos Despejáis un poco eso Os despejáis un poco Y podéis poneros a trabajar un poco más centrados Porque ahora ya tenéis menos cositas De las que estar pendientes Y tenéis la lista Donde lleváis ahí todo el registro De todas las cosas que tenéis que hacer Y ya no tienes que estar Ay, que no se me olvide esto Ay, que no se me olvide lo otro Porque ya lo tenemos escrito El sexto tip barra consejo Es algo que os digo mucho De dejar el escritorio salir A que os dé el aire Podéis bajar la basura Podéis sacar al perro Podéis ir a daros una vuelta a la manzana Simplemente por estirar Salir de la silla Mover un poco el cuerpo Un poco el culo Porque a veces estamos aquí Sentados todo el día Y el cuerpo necesita un poco de movimiento Reactivar toda la circulación Podéis estiraros Respirar un poco el aire Igual que si salís al balcón Porque no os apetece bajar a la calle Pero que os toque un poco el sol El aire fresco Y os despeje todo un poco Otro tip Cosita que yo también hago Sobre todo los días Que ya me despierto Y me levanto Y digo Hoy va a ser un lunes espeso Hoy va a ser un día Pues lo que yo suelo hacer Es organizarme Y empezar el día Haciendo algo que me gusta Por ejemplo Dedicando media hora Una hora A estudiar japonés O hacer una workout Para espabilarme y tal Y luego ya Pues estoy un poco mejor de humor Y ya me siento aquí Y estoy más predispuesta a trabajar Estoy más motivada Y estoy más productiva Esto también os puede servir Si estáis en un momento Media mañana muy bloqueados O por la tarde O el horario que tengáis Que sé que todos tenemos Horarios muy diferentes Y todos tenemos en plan Horarios muy fijos de trabajo O horarios de clases muy fijos Pero Siempre tenemos algún momentillo Que podemos aprovechar En vuestra pausa de comer En No sé La pausa media mañana O algún momento que podéis Robar Para despejaros un poco Otra cosa que podéis hacer es Pues que Si tocáis algún instrumento Pues podéis hacer En plan Tocar un par de canciones Es algo que te gusta Es algo que te motiva Es buscar esos 5 o 10 minutitos Para dedicar ese tiempo A hacer una de las cosas Que os gusta Si no podéis empezar el día Haciendo esto En plan Porque tampoco os queréis Levantar más pronto Para Antes de clases O antes de trabajar Dedicarle tiempo a esto Podéis buscar un huequito En plan Usar media pausa de comer O Hacerlo después de trabajar Para que Después de trabajar Os ayude a desconectar Y preparar un poco El humor de cara El siguiente día Es buscar un poco El huequito en vuestro horario Pero podéis dedicar esto Pues 10 15 20 30 Una hora De tiempo A hacer una cosa Que realmente os guste Uno de vuestros hobbies Una de las cosas Que estéis estudiando O que os guste aprender Cualquier cosa El punto número 8 Otro tip Es Para los que os gusta Trabajar barra estudiar Con música Haceros una playlist Motivadora De esa que tenga Música Que os guste Música Que a vosotros Os dé energía A mí por ejemplo Cervex y Constumars Es un clásico Pero a veces me pongo Listas de workout De estas que son Música más A bit Música más Cañera Más así De hacer como Deporte Pues que No sé Porque me da energía Me motiva Y me pongo a trabajar Y estoy trabajando así más Venga vamos Dale Venga Ya llegamos a los dos Últimos consejos El siguiente es Uno de mis favoritos Esto suele pasarme Después de comer Tip número 9 Que también puede ser Que os salga un poco El tiro por la culata Porque a mí también A veces me pasa Pero es hacer una power nap De decir 20 minutos Me estiro No hace falta ni dormirse Es esto de estar en plan 20 minutos de O mirando al techo O intentar hacer Pues 20 minutos de Yo que sé Podéis meditar Podéis hacer lo que queráis O podéis incluso dormir ¿No? Eso que a veces Te estiras Cierras un poco los ojos Para relajarte Y luego ya te levantas Yo lo que suelo hacer Es hacerla Antes de sacar a los perros Al mediodía Si me pongo algún día Y tengo sueño y tal Pues como Me estiro 20 minutitos Me pongo la alarma Entonces ya me levanto Saco a los perros a la calle Eso ya me despeja Para evitar volver Y quedarme más rato En el sofá Durmiendo Porque sí No os voy a mentir A mí alguna vez Me ha pasado esto Decir Va me estiro 20 minutos Y me despierto una hora después Y llegamos ya al último consejo A la última cosa Que yo recomiendo Para esto Para desatascarnos Y es crearos Un horario realista De que hay muchas veces Que la rutina Por un lado Se hace como densa Se hace como Muy complicada de seguir O se hace monótona ¿No? Por eso yo lo que hago Muchas veces Es cambiar el horario Cambiar mi organización Cambiar mis tareas A veces pues de una semana a otra Cuando siento que ya está Está como muy monótono Y tal Pues en vez de empezar el día Respondiendo todos los mails Lo que hago es empezar el día Directamente diseñando Atacando las tareas Que más me motivan Y luego poco a poco Pues voy tachando Y voy haciendo el resto de cosas Podéis organizaros el horario Para incluir en este horario Cositas que os gusten Os motiven Vuestros hobbies De decir Vamos a organizar un poco El trabajo El estudio De manera que podamos tener tiempo También Para hacer cosas Que nos enriquezcan A nosotros personalmente Porque a la par Esto nos alegra Nos motiva Y nos da energías Que luego pues pueden servir Pues para poder trabajar Estudiar mejor Y como siempre Os recomiendo Ser realistas Con estos horarios Porque sí A mí también me pasa Que a veces me hago una rutina Súper Es que si hago esto cada mañana Voy a ser en plan Súper productividad Y luego es como No he calculado bien esto No lo habíamos pensado bien Que si te has pasado Te has motivado Pero los horarios Y las rutinas A mí al menos Porque soy una persona Que esto le funciona muy bien Es una de las estructuras Que me ayuda Cada día Coger la carrerilla Y hacerlo todo Antes de empezar el día O incluso antes de iros a dormir No tiene por qué ser un horario Una rutina de trabajo De productividad Dentro de las horas De estar trabajando O estudiando Sino por ejemplo Haceros una rutina De noche De decir Me voy a dejar la ropa De mañana preparada Voy a dejar el escritorio Despejado y limpio Voy a coger mi bullet journal Actualizarlo Hacer un rato De journaling Un rato para leer Que si tenéis una rutina De skin care Pues haceros la rutina De skin care O sea Las rutinas Y los horarios Pueden estar organizados Para todo O sea Podéis serviros Para organizaros Todas las horas del día Si queréis Pero es eso Que podemos tener Rutinas y horarios Más de productivo Más para las horas de trabajar Y luego también Algunas que nos ayuden A desconectar Relajarnos Cargar pilas Y Desatascarnos Esos días tensos Para poder empezar El día siguiente Con energías renovadas Y en fin Estos serían Mis 10 consejos Para los días Que estamos más densos Cositas que podéis hacer Para despejaros Activaros un poco Motivaros un poco Son algunas de las cosas Que ya os digo Yo hago Para cuando tengo Estos días de Días de estos Que es como Dios mío No puedo con mi vida Estoy muy densa Se me hace toda una montaña Los días de estos Yo lo que hago Es coger mi bullo Dividir y organizar Todo con el tiempo Ya os lo digo Para mí El tiempo de planificar Y organizar Nunca es tiempo perdido Porque me ayuda A estar más tranquila A desestresarme A saber por dónde atacar A saber por dónde Empezar a trabajar Y la verdad Es que es Lo que más me gusta hacer En verdad Nada Que espero que este vídeo Os haya servido Para todos los que estamos Aquí en casa Teletrabajando Teleestudiando Y haciéndolo todo aquí En nuestro rinconcito Espero que estéis todos muy bien Podéis contarme abajo Tips, consejos Cosas que hacéis vosotros Para manteneros despejados O motivados Si usáis alguno De estos tips Si habéis probado Alguno y os funciona Contadme abajo En comentarios Como siempre Antes de irme Os recuerdo Que en la cajita de información Tenéis el link Del club de lectura En Goodreads Mi perfil también De Goodreads Por si me queréis Seguir por ahí Luego tenemos también El link A la página de Patreon Que por ahí podéis apoyarme También si os apetece Y si queréis recibir Contenido exclusivo Y por último Os dejo también El enlace a mi página web Donde encontraréis La tienda online Mis favoritos de Amazon Y mucho más Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os haya servido Y nos vemos en el próximo Adiós